Te has preguntado, ¿por qué la gente decide venir a Canadá? ¿En qué momento dicen, ok, lo quiero, quiero irme de mi país, quiero emigrar, quiero dejar todo? Pero luego piensas, ¿y qué dejaron? ¿y por qué lo dejaron? ¿Pero qué idea se les pasó por la mente? ¿Qué cable se les cortó? ¿Y están locos acaso? Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy Bren y con este video te voy a platicar qué me pasó, por qué decidí venir, emigrar a Canadá, dejar todo, completamente todo en mi país, vender lo mucho poco que tenía y lo más importante, alejarme, despedirme de mi familia, pero es que estoy loca y me golpeé. ¿Qué me pasó? ¿Pero por qué? ¿En qué punto inició conmigo y con mi esposo la idea de querer venir, mudarme y empezar mi vida aquí? ¿Pero por qué? Por si tú no me sigues en Instagram, te dejo aquí el nombre de mi cuenta con Mapple porque ya les cuento, les comparto fotos, les cuento mis experiencias, el cómo fue el antes, durante y después, les cuento completamente todo de mí, de otras personas, en fin. Y antes de continuar, te recuerdo suscribirte a este canal porque cada semana comparto con ustedes mi experiencia al emigrar, al vivir, al trabajar aquí en Canadá. Activa la campanita de notificaciones, regálame un like y quédate a ver todo este video. Si eres nuevo en este canal y estás empezando a familiarizarte con mi historia de migración, te cuento que mi esposo hace 8 años, casi 9, él vino como estudiante de inglés durante un año aquí en Vancouver. Y fue de las primeras veces que escuché hablar sobre Canadá, sobre vivir en Vancouver y la experiencia canadiense, bla, bla, bla. Y sí, se me hizo muy padre todo lo que me contaba, todo lo que sabía de él, de otras personas. Pero yo siempre he tenido esta alma viajera de querer conocer, de querer explorar, qué hay más allá, afuera de mi ciudad, de mi país. Y simplemente esa curiosidad. Siempre pensé que cualquier parte de Canadá debe ser precioso, una ciudad divina, con otro tipo de cultura y mentalidad diferente a la mía, otro tipo de gastronomía, etc. Pero realmente nunca, nunca, nunca me imaginé, ni era mi intención salir de mi país y conocer las experiencias sobre otras personas de vivir en otro país. Claro que me hacían querer viajar, me hacían querer tener esa experiencia como estudiante, imaginar y fantasear, vivir en otra parte del mundo. Se me hacía algo muy padre, pero yo en ese momento no quería dejar mi país, ni mi ciudad, ni nada. Mi vida estaba ahí. Pero recuerdo que una de mis conocidas se fue de niñera a Francia y yo al ver sus publicaciones, sus fotos, todo lo que ella compartía decía ¡Wow! Me encantaría, pero por supuesto que sí, tener una experiencia así y saber qué es eso, saber qué se siente. Entonces un día común y corriente, platicando con mi esposo, en ese entonces mi novio, nos pusimos a platicar sobre cómo sería vivir en otra parte del mundo. Pero en qué ciudad te gustaría vivir, en qué país y por qué. Y los dos coincidimos que teníamos ese interés, a pesar de que él ya había vivido afuera como estudiante y descubrimos que teníamos eso en común. Así que dijimos, ok, vamos a investigar y vamos a buscar cuál es la mejor opción para nosotros. Así que iniciamos a investigar, a leer, a contactar con agencias de migración porque nosotros decidíamos movernos, mudarnos a otra ciudad, a otro país. Queríamos hacerlo todo legal, así que queríamos saber qué necesitábamos, documentación, etc. Se nos ocurrió la idea para aplicar a un Holiday Working Visa, pero para ese momento este tipo de programas ya era muy difícil de aplicar aquí en Canadá, así que pues lo descartamos y contactamos con una agencia de migración. Esto que les estoy contando fue hace ya 5 años. ¡Qué rápido se va el tiempo! 6, 4, ya no recuerdo. Tuvimos 3 sesiones con esta agencia de migración, pero la idea de, en ese momento, de acelerar todo para casarnos, nos estaban pidiendo que demostremos una cierta cantidad de dinero con la cual no contábamos en caso de irnos a través de estudio, al poder llegar juntos los dos al país. Entonces esto hizo que pausemos todo. Dijimos, ok, pues las cosas no se están dando, creo que tenemos los conocimientos muy básicos, pero pues ahora no es el momento de casarnos, el dinero mucho menos lo tenemos, y ahí quedó todo. Después decidimos hacer un viaje a Canadá, porque pues la verdad yo decía, no me puedo mudar a otro país, no puedo emigrar a otra parte del mundo si no conozco cómo es este lugar, si no tengo ni idea de cómo es el estilo de vida, la ciudad, bla, bla, pretextos. Pero pues sí, nos fuimos de vacaciones y la gente me decía, te vas a enamorar de Vancouver, porque venimos directamente a Vancouver. Y yo, ajá, sí, te vas a enamorar de Vancouver, es que Vancouver es tan divino, la ciudad, el bosque, la naturaleza, la gente. Y yo, yo sé que todo el mundo, todas las ciudades, todos los países tienen algo único, algo increíble, yo lo sé, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, ¿qué más? No, no, no creo que de verdad yo me enamore tanto como la gente dice que me va a pasar, pero bueno. Llegamos a Canadá, llegamos a Vancouver específicamente, y yo venía con la mentalidad de disfrutar, de conocer, de... Y es todo, ¿no? Al principio llegué y sí me sorprendí con los edificios súper altos, y que al lado de los edificios siempre hay parques, y estar rodeado de naturaleza, y ver la amabilidad de las personas, y tomar el transporte público, eso para mí fue así de, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? Porque ver que todo el tipo de persona con diferentes características y necesidades tienen acceso al transporte público, eso para mí era... era algo completamente diferente, nuevo. Ver la tranquilidad y la seguridad con que las personas andan en la calle, con sus hijos, se siente en el ambiente otra armonía, se siente en el ambiente mucha calma, mucha tranquilidad, mucha seguridad, y no digo que en mi ciudad haya mucha inseguridad, porque de hecho en mi ciudad es una de las más seguras de México, pero pues cada día esto ha cambiado, y sí, sales en la calle y tienes este miedito, pero aquí cero, nunca, de verdad que nunca. Nos fuimos a Gross Mountain, pues a conocer los lugares turísticos, y me topé, allá había un campamento de verano, y como se pueden imaginar, muchísimos niños con sus grupos de maestras, y yo pensaba, ¿y los papás? Pero este es un lugar abierto, pero ¿y por qué no se pierden? ¿O por qué nadie los roba? Ya saben, ideas y creencias y cosas locas que uno tiene de su país, ¿verdad? Ajá, algunos miedos, ¿no? Yo estaba en short de... Yo veía todo y decía, pero ¿cómo hay tanta seguridad y tranquilidad? ¿Y por qué nadie está como que encima de los niños? O sea, como que era algo que no me lograba explicar, porque yo decía, ¿esto es real? O sea, me ponía a imaginar, el día de mañana yo dejar a mis hijos así, y saber que van a estar tranquilos, y no tengo que tener este miedo de que alguien se los va a llevar, o algo va a pasar. Esa actividad, ese momento me impactó. Seguimos con nuestras actividades. Qué padre que los niños puedan aprovechar toda esta naturaleza con actividades recreativas, porque no es solo un lugar en específico. Toda la ciudad está rodeada de parques de todos tipos, tamaños, formas, montañas. Eso para mí era así de wow. Bueno, la experiencia que me movió el tapete fue, subiendo en una góndola al pico de la montaña en Whistler, un chileno nos empezó a platicar sobre su vida y su experiencia al emigrar en Canadá. Nosotros no le preguntamos nada. Él solito se nos acercó, nos preguntó de dónde era, de dónde éramos, por qué estábamos aquí, y nos empezó a contar su historia, que él ya en ese momento ya tenía 17 años viviendo en Canadá. Él vivía en Quebec, pero está de vacaciones en Vancouver. Tiene tres hijos. Nos empezó a platicar sobre lo feliz que es aquí él viviendo en Canadá. Cómo él cambió su estilo de vida, cómo él afectó de manera positiva la vida de sus hijos, ya que al vivir en este país, sus hijos de manera natural aprendieron a hablar tres idiomas. El español, porque pues él lo habla y lo domina. Por estar en Quebec, pues hablan el francés y el inglés. Entonces él estaba completamente orgulloso de que sus hijos hayan adquirido estos idiomas de manera supernatural, sencilla, lo cual estaba abriendo las puertas para muchísimos empleos. Y nos hablaba sobre la economía, lo bien que le iba, y que él viajaba constantemente a Chile a pesar de la distancia. La relación con la familia nunca se perdió y él estaba completamente feliz de haber tomado en el pasado la decisión de emigrar a Canadá y fue lo mejor que él pudo haber hecho. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿y por qué él nos contó esto? Si nosotros no preguntamos. Y sí, la verdad, me movió el tapete. Me quedé pensando, wow, esto es algo padre para los hijos en un futuro. Incluso para uno mismo, conoces otras personas, otra cultura, te relacionas en otro medio, tienes más oportunidades laborales. Y esto se quedó aquí en mi mente, ¿no? Y seguí, seguí con mi viaje. Seguimos con nuestro viaje. De verdad que parecía que la gente me estaba vendiendo. Vente a Canadá. Bueno, tenemos el famoso Tim Hortons, que yo amo, el French Vanilla. Me encanta. Bueno, estábamos allá decidiendo qué pedir y un argentino se nos acercó. Nosotros ni lo habíamos visto. No preguntamos, pero nada. Él se nos acercó y nos volvió a preguntar qué hacemos aquí, cuánto tiempo, bla, bla, bla. Y él solito empezó a decirnos, bueno, yo tengo dos años viviendo aquí en Vancouver. La mejor decisión que he tomado. Yo no pienso regresar a Argentina. Esta es otra calidad de vida. Vimos que él trabajaba en construcción. Entonces Esteban le preguntó si no era muy pesado trabajar en esa área. Y él decía, pues te acostumbras. Lo que me gusta es que termines tu horario de trabajo y pues tú tienes la vida que tú quieres tener. Vas a donde quieras. No eres esclavo y no eres... Y no perteneces. No trabajas para vivir como era en mi país. Yo aquí tengo mi vida, tengo mi trabajo. Los servicios son muy buenos. La seguridad es buenísima. Yo no me tengo que preocupar que el día de mañana alguien llegue a mi casa y ya está vacía. Ya no tengo que comer. Ya no tengo nada prácticamente. Y nosotros, pero ¿y tu familia? ¿No le extrañas? Y decía, sí, sí le extraño. Ellos... Ahora yo soy el pretexto para que ellos viajen aquí y conozcan este país y me vengan a visitar. Pero yo a Argentina no regreso. Y nosotros de... ¿Qué está pasando? ¿Nos están vendiendo Canadá? ¿Les están pagando para que nos metan estas ideas? ¿Pero por qué la gente está atrás de nosotros con esto, no? Y ahí quedó. Y ahí quedó. Nos topamos con otra señora. Igual, en la calle. De verdad, ese viaje... En ese viaje me vendieron Canadá. Quien esta señora me hablaba de los beneficios de tener hijos aquí en Canadá. De qué pasa cuando yo entré en maternidad. Y cuando estás trabajando. Qué beneficios tienes como empleador que no hay en nuestros países latinos. Que cuánto tiempo te dan de... Cuánto tiempo tienes de licencia en maternidad. Qué... Qué apoyos tienes por tener hijos. Ya. Ahí quedó. Yo solo escuchaba y decía, sí, 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 sí. Tienes razón. Y yo, de verdad. Pero están seguros. Pero no me estarán inventando. Creo que están exagerando. Están muy enamorados de Canadá. Pero la verdad es que estas personas ya tenían... Bueno, el argentino tenía dos años viviendo acá. El chileno ya tenía 17 años. La señora tenía más de 20 años viviendo aquí. Y yo decía, pues qué... O sea... ¿Qué pasa? Bueno, nosotros seguimos con nuestro viaje. Seguimos con nuestras actividades. Nuestro itinerario. Y caminando en Olympic Village. ¿Algo me pasó? No sé qué fue. Bueno, sí creo que fue. Bueno. Caminando ahí. De verdad que esa emoción y sentimiento todavía me invade. Y me da ganas de llorar porque... Bueno, síganme en Instagram. Yo ahí les he platicado de ese momento, de ese lugar. Incluso tengo una foto en mi perfil. Yo caminando por esa parte, por ese lugar. Viendo la naturaleza. Los edificios. Los restaurantes. Los parques. Los parques. Los animales. Porque hay parques para perros. O sea, hay parques para personas y parques para perros. Todos juntos. Todos juntos en ese lugar. En un apartado. La gente manejando bicicleta. En ese momento habían pianos. Porque en verano ponen pianos en diferentes puntos de Vancouver. Ahorita no por la situación del virus. Pero antes sí se hacía. Y la gente tan feliz. Y tan despreocupada de estar disfrutando de la tarde con sus familias. Con sus amigos. Para mí fue así de... Y gratis. O sea, porque nadie estaba pagando por estar en ese parque. Nadie estaba gastando por hacer un picnic. Que para mí hacer una actividad al aire libre casi siempre es pagar. O son algunas en mi ciudad. O como que tienes que tener cuidado de que estás en un lugar público. No estás pagando un permiso. Una entrada. Pero tienes esa inseguridad de... Ay, cuida tu celular. No se te vaya a caer. No te lo vayan a agarrar. O alguien que venga. O sea, tienes este temorcito. Yo de verdad. En ese lugar. Me enamoré. Algo en mí entró. Y dije. Quiero vivir esto en el futuro. Quiero tener esto no solo en un viaje. Quiero tener esta experiencia todos los fines de semana. Todos los días de mi vida si es posible. Quiero vivir con esta tranquilidad. Con esta seguridad. Con esta felicidad y relajación. Para mí. Para mi futura familia. Para mis amigos. Que me vengan a visitar y se enamoren. Y pues a ver si les gusta. Y con mis familiares. Que sí. Estoy dejando en mi país. Pero el día de mañana que ellos estén aquí. Yo sé que lo van a disfrutar conmigo. Y les va a encantar esta ciudad. Y les va a encantar este país. Ese momento fue así de. Ok. Creo que sí. Me enamoré de Canadá. No sé si. En ese momento yo pensaba. No sé si todas las partes. No sé si todas las ciudades de Canadá son así. Pero. Estoy enamorada de Vancouver. Si esto es Canadá. Quiero vivir aquí. Quiero esta calidad de vida. Quiero esta vida. Que no tiene precio. Pero al final. No dejé mi país. Ni mi ciudad. Porque no me guste. Yo los amo. Y estoy orgullosamente mexicana y yucateca. Pero sentía que quería más. Sentía que merecía. Otro tipo de calidad de vida. Para mí. Para mi futura familia. Es por ello que. Durante cuatro años. Hicimos mi esposo y yo. Todo lo que teníamos que hacer. Lo posible. Y lo imposible. En nuestro alcance. Y en nuestros recursos. Para llegar. A Canadá. Vancouver. Vancouver nos trajo acá. Y sí. La gente me pregunta. Bren. Pero por qué. Pero tenías todo aquí. En México. Tú tenías. Les cuento que en México. Yo tenía. Un trabajo estable. Ya una base con el gobierno. Que eso actualmente. Es muy difícil de obtener. Y muchas personas lo quieren. Porque eso te da una estabilidad. De que vas a tener un empleo. Hasta que estés viejo o vieja. Y pues sí. Laboralmente. Yo ya estaba estable. Mi esposo también. Él es. Era. Él tenía un puesto de supervisor. En una muy buena empresa. Los dos teníamos nuestros automóviles. Estábamos bien. Y lo mejor. Con nuestra familia. Pero los dos queríamos. Algo mejor. Una mejor calidad de vida. Una mejor tranquilidad. Estabilidad. Bueno. Mi mamá. Mis amigos. Y muchas personas. Me dijeron en su momento. Pero tú. Estás pero loca. Zafada. Te caíste de chica. Se te cayeron los. Se te cortaron los cables. De tu cabeza. O sea. ¿Qué está pasando contigo? Que quieres dejar todo lo que tienes. Para empezar desde cero. En otra parte del mundo. Con otro idioma. Que es. Que es otro rollo. Pero bueno. ¿Qué? Si no han visto esos videos. Se los dejo. Para que vean. Cómo ha sido mi experiencia. Con el inglés. Que no ha sido nada fácil. Que sí. Al conocer. Las historias. Y las experiencias. Tanto del chileno. Como del argentino. Como de la señora. Y sobre todo. Lo que pasó. En ese viaje. Hicieron que. Que me ayuden. A tomar esta decisión. Que me hicieron. Que yo tenga en claro. Que sí. Era algo que yo quería hacer. Y es por ello. Que yo les estoy compartiendo. Mi experiencia. Les estoy contando. Todo esto. Si tú te encuentras. Por si tú te encuentras. Con este dilema de. Será una buena opción. Pero vale la pena. Pero ¿por qué? Y estás con esta confusión. Tal vez mi historia. Te ayude a orientarte. Un poquito. A déjamelo saber. Y lo que sí les digo. Es que. Para que todo se dé. Y yo logre. Estar aquí. En Canadá. En Vancouver. Pasé por demasiados sacrificios. Pasé. Por muchos procesos. No les digo. Que es fácil. Tal vez para algunas personas. Es más fácil. Que para otras. Porque hay. Todas las características. Muchos factores. Influyen. En nuestro proceso. El mío. No fue tan corto. Ni tan fácil. Ni tan rápido. Pero estoy aquí. El día de hoy. Y espero. Que si tú tienes. Este sueño canadiense. Si tú de verdad. Quieres vivir esta experiencia. Ya sea a través de estudios. Por un tiempo. Para toda la vida. Lo logres. Y yo te haya logrado ayudar. Aunque sea un poquito. Para clarificarte. Y tomar. Una buena decisión. Para ti. Esta fue mi historia. Estas fueron mis experiencias. Que compartí hoy contigo. Espero que este video. Te haya gustado muchísimo. Comparte tus comentarios. Todo lo que piensas. Sientes. Dudas. Todo. Sígueme en Instagram. Si tienes alguna duda específica. Me puedes preguntar allá. Y ahí seguimos platicando. Recuerda suscribirte. Cada semana. Comparte información. Súper útil. Interesante. Sobre la vida. Experiencia de trabajar. Emigrar. Aquí en Canadá. Me da un like. Nos vemos muy muy pronto. Gracias por quedarte. Hasta el final del video. Bye. Chau.